Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es un avance deportivo, Andrés, cuéntenos más o menos qué disciplinas vamos a manejar hoy en nuestra sección deportiva, por supuesto siempre el fútbol. Bueno, Diana, televidentes, buen día, lógicamente un amplio cubrimiento deportivo porque tuvimos ultimate, tenemos deportes extremos, tenemos fútbol, que se comienza a definir la liga del fútbol colombiano, en Vigado jugará en Bogotá. Bueno, se juega todo el equipo naranja, cuentas claras, ganarle hoy a millonarios y en la última fecha jugar ante Medellín y conseguir, lógicamente, otra victoria que le permita avanzar a cuartos de final. El otro equipo que se pondrá al día será Atlético Nacional, que jugará en Cali. Bueno, y adicionalmente tenemos hoy una sección especial porque tocamos el tema de deportes de combate. Hoy tocaremos el Kung Fu y el Muay Thai porque recientemente tuvimos una campeona mundial de las artes marciales, la primera campeona mundial de las artes marciales en Colombia y es antioqueña, se llama Sabina Maso y ahora se propuso enfrentar un nuevo reto y es ir al mundial de Muay Thai y en busca, en procura de un cupo olímpico, que esta disciplina, por cierto, se estrena por primera vez en las Olimpiadas. Cuando le dicen Sabina Maso, que no podemos hacer nada, los knockouts de patadas que lleva, lleva dos. Y bueno, todo eso y mucho más lo podrán ver ahora a la una de la tarde por Teleantioquia.